¿Qué es la oferta de soborno? Definimos soborno como la oferta de dinero o un regalo que le hace una persona a otra para recibir un favor a cambio. Distinguimos dos tipos de soborno, el soborno activo y el soborno pasivo. El soborno activo es la oferta que hace la primera persona a la segunda y el soborno pasivo es la oferta recibida por parte de la segunda persona que puede aceptar o rechazar.